¿Cómo la fe, la esperanza, la espiritualidad hacen parte de las formas de resolver cualquier problema en la vida? Me encuentro con Carlos Londoño, gerente de Suministros Integrales, una empresa protagonista en nuestro libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Carlos, con la bienvenida cuéntanos cuál es la clave para superar cualquier momento de adversidad. Bueno, sí es muy importante. Yo soy de fe católica, pero sé que hay muchas líneas de llegar a buscar a nuestro Señor. Es tener la certeza. Hay un evangelio de Marcos que dice, Jesús en la balsa no hay tormenta que te hunda. Entonces yo creo que todos, en esos momentos de dificultad, son los momentos que nos acercamos más a Él, a buscarlo, a tenerlo presente. Y esa paz que la espiritualidad nos da, nos da tranquilidad y serenidad al momento de tomar decisiones en dificultades. Creo que nos protege la salud en momentos de tensión. Creo que protege las familias porque estamos en una tormenta. Y nos da esa tranquilidad que se comparte, se transmite para seguir hacia adelante. Carlos, en el libro tú nos hablas de una clave específica para resolver cualquier problema, y es esta de las alianzas estratégicas con otras personas y otras empresas. Háblanos de ello. Muchas veces nos encontramos en momentos difíciles, coyunturales, donde careces de recursos, pero tienes muchos activos. Conocimiento, creatividad, capacidad instalada. Y la mejor forma de llegar a un destino es acompañado. Y es encontrar en un aliado esos matrimonios que fortalecen y nos permiten llegar de una forma más segura y probablemente en un tiempo inferior. Esa búsqueda de esos aliados estratégicos suman en momentos de dificultad. Carlos, ¿cuál es la clave para que en un momento de crisis el equipo de trabajo responda? Bueno, yo creo que si hay algo importante es que para cosechar hay que sembrar. Y la siembra se debe hacer en momentos de abundancia. Todos arrancamos y los negocios tienen unos ciclos. Cuando tú estás en abundancia y siembras y demuestras que el capital humano, tus colaboradores son la prioridad, en el momento que llegue un momento de dificultad, las personas van a responder según lo que vivieron en los momentos de abundancia. Entonces yo creo que para poder contar con esa lealtad, esa entrega de los colaboradores en momentos de dificultad, tienes que hacer la siembra en los momentos de abundancia. Que todos los ciclos de los negocios lo permiten. Carlos, hay un mensaje muy lindo que nos dejas en el libro y es que las adversidades se convierten en oportunidades. Háblanos de ello. Sí, lo primero es la adversidad. Es una oportunidad de incrementar la fe. O sea, si te encuentras una dificultad y le pones en manos de Dios y sales avante, sales con la fe fortalecida. Es lo primero. Es una oportunidad de incrementar y aumentar la fe. Lo segundo es lo mejor del ser humano sale en crisis. La creatividad se dispara. Con la pandemia me preguntaban, ¿Colombia va a salir o no va a salir? Se demoraron, se demoraron y digo, Colombia, en nuestro ADN está la crisis y la coyuntura. Y efectivamente lo ha demostrado el país. Vemos cuando hay una gran devaluación en nuestro país, pues todo el mundo pone el grito en el cielo. Pero es un momento, una oportunidad para exportar, para tocar otros mercados, nos volvemos más competitivos. Entonces yo creo que cada crisis es una oportunidad de buscar alternativas diferentes. Y como les compartía, si estás en un momento de abundancia, de éxito, probablemente no busques aliados para sumar fuerzas. Porque vas en una sinergia y lo estás logrando solo. Pero muchas veces esas crisis te permiten conocer grandes amigos y grandes aliados también. Y desarrollar fortalezas y demostrar capacidades que de pronto no tenías y no habías visto y no tenías visibles. Carlos, hay una frase que nos impacta mucho cuando la usas y es que para el éxito y para hacer las cosas bien no hay atajos. Cuéntanos sobre esto. Es un tema muy bonito y yo creo que si uno quiere llegar realmente al éxito, que llena el alma y el corazón y enorgullece a sus colaboradores, a sus clientes, a sus proveedores, no pueden haber atajos. No pueden haber atajos. Estamos en una cultura que nos han enseñado desde muy niños. El vivo come el bobo, papaya servida, papaya partida. Y creo que el sabor del éxito está en hacer las cosas de forma honesta y transparente. Probablemente sea el camino más difícil, pero es el más sostenible a largo plazo. Entonces creo que el tema impositivo, el tema de la competencia leal, no hablar mal de los competidores y enfocarte en tus fortalezas, determina que el éxito sea sostenible a largo plazo o por lo menos sea satisfactorio. Yo creo que quien gana siendo trampa no tiene ese sabor dulce en la boca en el mediano y en el largo plazo.